hola chicos qué tal bueno pues nada que son y españa me ha cedido este pedazo de oled para hacer la guía correspondiente para trastomanía y bueno ahora mismo voy a desvelar exactamente qué modelo es pues sí señores aquí lo tenemos el famoso a 95 l cu de oled de sony es una pedazo de bestia increíble porque se ha llevado premios a mansalva y bueno pues lo dicho toca hacer la guía de ajustes etcétera todo para vosotros para el canal antes de nada me gustaría dar las gracias a sony españa por haber tenido la diferencia de enviar este modelo para trastomanía porque sinceramente es yo creo que el premio más gordo que uno se puede llevar en este sentido así que directamente vamos a ir al turrón y vamos a ver qué es lo que nos ofrece este pedazo de televisor vamos al lío bueno aquí estamos encendemos el televisor por primera vez y bueno típico elegir el idioma español el país españa configuramos google tv en mi caso lo hago a través de google home porque bueno a través del móvil es bastante más rápido elegir elige las aplicaciones que quieres instalar meterlo en la casa domótica etcétera todo esto se hace a través del móvil y la pedazo de intro de sony que ya de un principio es bastante espectacular bien aquí la política de privacidad que continuamos el bloqueo parental que nos obliga a establecer un pin el ahorro de energía aquí es importante esta es una de las partes importantes hay que decirle que no y mirar que chute de luz aquí se configura la parte de la tdt etcétera tal aquí yo lo omito porque no tengo conectada la antena y aquí pues si tenéis una consola samples etcétera pues pero esto se puede configurar más adelante el optimizador de ambiente pues esto si tenéis una cámara de sony pues en teoría se conecta así aquí elijo soportes o una mesa porque es la posición en la que está la calibración acústica automática pues esto lo omito no me interesa ajusta de imagen y sonido también lo imito control de gestos pues si no tienes cámara pues no puedes controlar nada así que aquí bueno te obliga a registrar la cuenta pero yo en este caso omito porque esta tele no es mía es de cedida por sony así que configuración de airplay home kit esto es habilitar samba de bueno esto directamente no sé ni lo que es así que lo omito funciones de accesibilidad y aquí con terminamos la configuración digamos inicial y bueno aquí esta parte tarda bastante entonces todo esto lo ha recortado enormemente porque se pasa casi media hora y entramos ya directamente al menú de inicio y de a partir de aquí ya empezamos la configuración de verdad pero eso será en otra serie de vídeos que veis a continuación adiós